¿Han venido aquí a construir un matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada y nadie las presiona? Sí, vengan. ¿Están dispuestos a ser fieles en el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer ustedes la alianza santa del matrimonio, pónganse de frente. Una en sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Carlos, te acepto ti, Ana. Yo, mi esposa, prometo serte fiel en lo próspero, en la inversión, en la salud y en la enfocada. Mate y respetarte. Todos los deseos de ti. Yo, Alan, te acepto ti, Carlos, como mi esposo. Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia. Y cumplen ustedes su bendición. Y que lo que Dios acaba de unir, nunca lo haces para él. Damos un aplauso, por favor. Les pido las paredes de niños y de almas que pasen, por favor. Los de almas que pasen, por favor. Que el Señor bendiga estas alianzas que el Señor conoce el tuyo, con protección de la tierra. Triste, nuestro Señor. Mire, que siempre te será enviado. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Carlos recibe este anillo como signo de mejor y de que siempre te seré feliz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor bendiga a tus pasadas, a más o menos de las viendas que van a compartir por Cristo Cristo, nuestro Señor Carlos, yo las recibo como signo de que cuidaran los bienes que vamos a compartir que el Señor bendiga este lazo como signo de la fuerza de la unión de los nuevos esposos que es Cristo y nuestro Señor Padre y nuestro Señor bendiga este lazo y nuestro Señor bendiga este lazo y nuestro Señor bendiga este lazo que es un gran grande y nuestro Señor bendiga este lazo les damos un fuerte aplauso 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!